Ya están a punto de funcionamiento las instalaciones del tramo Ferrocarril Madrid-Burgos que el Ministro de Obras Públicas, señor Silva Muñoz, va a inspeccionar. A este acto han sido invitados periodistas e informadores gráficos. Con el nuevo trazado, las distancias entre ambas capitales quedan acortadas en cuatro horas, como expresivamente indica este gráfico. Las obras se iniciaron hacia 1927, quedando posteriormente paralizadas. Como es natural, ha sido preciso revisar el antiguo proyecto y consolidar diversas obras de fábrica. Las vías van sobre traviesas elásticas que eliminan bamboleos y permiten grandes velocidades. Toda la señalización se controla a distancia. En Robregordo, el Ministro procede a examinar unos trabajos auxiliares de nivelación de la vía. El tren cruza las provincias de Segovia y Burgos, conectando entre sí zonas hasta ahora incomunicadas por Ferrocarril. En Riaza es recibido con expresiva cordialidad. Silva Muñoz, hombre de realidades, aprieta la última tuerca. A continuación, observa el eficaz resultado de la moderna maquinaria utilizada en este tramo. En Aranda de Duero, el Ministro es recibido con gran entusiasmo. Se le impuso la medalla de oro de la ciudad. El pueblo sabe que zonas hasta ahora exclusivamente agrícolas podrán ser industrializadas, creándose más de 4.000 nuevos puestos de trabajo. Finalmente, en Burgos, la gente se apiña a lo largo de los andenes. Gracias al gobierno de Franco, el ferrocarril deseado por fin es realidad y el porvenir de grandes zonas castellanas se verá beneficiado. Además, para 1968, se tiene previsto el viaje Madrid-Paris sin transbordos fronterizos en 13 horas. Al terminar el trayecto, el ministro saluda al conductor del convoy. ¡Gracias!